Darry Repair, ven al ya sé quién me miro Dare Mr. Romeri, ese chico Te habré el zaib Olé, voy a ser dios, voy a ser el chico No voy a ser Aca boca y y y y y y y y ¡Nos! ¡Ay, ya! ¡Tardi! ¡Tardi, me dan que no vien a pasar por nosotros! ¡Machande! ¡No! ¡Nos! ¡Machandad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tú porque gatos ¡ GOOD EA BORHA! BORHABRE BORHABRE BORRABRE EN YA EN WAVIC commissioner ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! 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 ¡Berro, querido. ¡Berro, querido, paraustar elote de mi cariño! ¡Bera! ¡Josiería, por favor! ¡Bera, brato! ¡Bera, brato! ¡Bera, brato! ¡Bera, brato! ¡Jap, push, tomate! ¡Pero, busco! ¡Va! 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 ¡Va, mi, la! m m m p m 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos para nada! ¡Suscríbete! ¡Ven a un incidente! ¡Suscríbete!